y ya se fueron dos nadie dijeron que eran argentinos, pájaros, diobas, negritos negritos, no, pero ellos eran los que andaban con ellos en todas partes de ellos andaban dos o tres argentinos ¿crees que ahí lo teníamos? ¿crees que está un carro con ellos? ¿ahí otro carro? ah, allí donde eran ellos dijeron que andaban tres argentinos voy a ponerlos estos ellas por gusto lo dieron puros pájaros ya bichas, vamos vamos llamearon reinao, reinao y pudiendo venir ya con eso debajo a los libres me cambié es que esta gente a ver que piensan ahora que está bonito que crees que está bonito ay dios men y que están haciendo pues bichas según yo cambiando estaban ya yo pese que enrique ni a las cuatro 10 dólares por persona aquí todo es caro papá según yo un solo precio de esto ah, y cuánto salió aquí por persona los buzos y que va a cambiarse y que va a cambiarse y van pues vecinos que oso vas a creer vas a creer que ya le cambiaron y ya ponérselo de abajo hay que chivo algún día yo quisiera este traje como que astronauta nunca lo había visto yo de verdad como que no cuando fuimos la otra vez andaba unos buceadores que bajaban hasta abajo y se agarraron la gopro te acuerdas de sí de acuerdo oh aquí está el morentino hola che ah así está cenote para saltar para bañarnos oh nos dice que tienen 54 kilómetros de cueva bueno escuchaste aquí está la cueva porque va para abajo y para abajo está hondo allá está americano qué bonito qué guapo está bonito súper bonito hermosísimo está aquí vayale con él ah ahí están los vestidores sí qué osos si hubiera gente era chivo sí es así como muy chiquito no chiquito sino que es como conservado como un manglarlo o sea si hay manglarlo pero es así así no te entendí nada yo tampoco yo lo dejé es así 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 bueno ayer fuimos a ¿cómo se llama? a Charet Charet no había agua y nos quejamos porque no había agua así que ahora no hay excusa para zamparse ahí y meterse me acuerdo que el otro día que fuimos allá dijimos no estamos llenos de gente no es que es que es que me refiero me refiero a gente pero no así lleno va sino que hubiera unos unas 200 personas más o menos jajaja voy a ver hola hola bien ¿hablas español? pregúntale cuántos pies bajaron? cuántos metros cuántos cuántos ¿cómo se sumergió? ¿cuántos metros se sumergió? de profundidad 12 12 es una cueva distancia va como mucho más el kilómetro entonces ustedes distancias si recorrieron bastante mucho unos 500 600 metros oh está oscuro abajo ¿no se van a volver a meter? no pero hoy no ya no hay más abajo ya no anda nadie más ¿cómo? ya no anda nadie más hoy aquí no hay nadie más pero eh el bonito abajo ¿eh? el bonito abajo es muy lindo muy lindo muy lindo no ella dice que usted es lindo ¿eh? sí moj Garr связ no había entendido algo cuando le dijiste muy 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 lindo Siempre el término en Chapupa no se le puede quitar. Bañarnos, gopro. No, sí, sí, eso sí puede, pero ya es muy tarde para hacer eso. Mejor salimos, nos bañamos, salimos, vamos a buscar otro lugar. ¿Cuál cosa? La Gopro, sí, claro, vamos a bañar con Gopro, hija, porque aquí no se puede bañar con otra cosa. Sirena, ¿nos trajes de baño, hija? ¿Vayaste? ¿Vas a ir a dejarlo? No, joder, para dormir, pero Gladys. Yo le di la... Yo le di la... Yo le di la volada esa a ella. ¿Cuál? Ah, traje de baño. Gladys y Popas van a dar un traje de baño del que andaba a la Mayeli y dice... Si me cuelga la panza, no me lo dejo. Ah, usted solo ponga... No le va a caber ahí la resi, hombre. Si le cabe. No, no le va a caber. Cómo no, si es... Y me rasure la colchina. ¡Dale, Gladys! ¡Dale, Gladys! ¡Dale, ponételo! ¡Dale, Gladys! ¡No te lo pongas! ¡Dale, hombre! ¡Dale, hombre! ¡No te llego a decir! ¡Ponételo, Gladys! ¡No, me pueden salir las barbas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola, Gladys! ¡Hola, Gladys! ¡Hola, Gladys! ¡Hola, Gladys! ¡Hola, Gladys! ¡Hola, Gladys! ¿Debajo lo vas a andar, Gladys? ¡Ponételo debajo del Chori, hija! Y después son los medios de lo quitar. ¡Póngaselo! Aquí le vamos a decir si le queda bien o no. ¡Mmm! ¡Usted ahora lúscate! ¡Lúscate! ¡Ajá! ¡Vamos a ir a andar! ¡Esa! ¡No puede lo que se ha perdido! ¡Te vas a ver así como ellas, mira, Gladys! ¡Te lo aseguro! ¡Así bien, flaquitas! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Dónde la es? ¡Ah! ¿Dónde la es? ¡De El Salvador! ¡Ah, de El Salvador! ¡Y voy a sacarle la tonadita! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bonito! ¿De otro país? ¡Nosotras! ¡De Argentina! ¡Ah! ¡Argentina! ¡De Argentina! ¡Ay, me encanta mucho Argentina! ¡Ah, sí! ¿Cuántas veces has ido? ¡Ninguna! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, el acento! ¡Me gusta! ¡Oh, che! ¡Sí, che! ¡Sí, me gusta! ¿Y los tres son de Argentina? ¡Sí, los tres! ¡Oh! ¡Vivemos aquí en México! ¡Ah, viven en México! ¡Vivemos aquí en México! ¿Hace cuánto tiempo? ¡Hace tiempo! ¡Nueve años! ¡Nueve años! ¡Hala! ¡Yo queriendo conocer Argentina! ¡Vamos a Argentina! ¡Vamos a Argentina, va! ¡Vamos a Argentina! ¿No viajamos a Argentina? ¡No, nada! ¡Solo pasaporte! ¡Ajá! ¡Vamos a Argentina, entonces! ¿Pero qué hay de bueno en Argentina? ¡Pregúntale! ¡Pregúntale! ¡Ah! ¿Qué hay de bueno en Argentina? ¡No! ¡A la Patagonia! ¡A la Patagonia! ¡Eh! ¡Disculpen! ¿Qué hay de bueno en Argentina? ¿La Patagonia? ¿Cómo se llama? ¿Qué hay de bueno en Argentina? ¡Los chicos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias Dios! ¡Voy a Argentina pronto! ¡No puedo! Es que yo quiero, o sea, yo quiero que me recomienden algo al 100, algo que vaya seguro uno! ¡No! ¡Eh! ¡Combra! ¿Y para uno de hombres, qué hay de bueno en Argentina? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahí ya se aprobó la ley de que hay que tener tres mujeres! ¡No! ¡Hay que tener siete mujeres! ¡Ah! 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 ¿Qué hará notar? ¡Ah! 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 ¿A ella le gustan los Google Daddy? ¿Cómo? están de vacaciones ¡Ah! algo así, algo así ¡Ehhh! algo así ooooh ¡La Camaro! Vacaciones no, porque es como normal que venimos y luego lo mismo y así. O sea, me refiero que no hay vacaciones y trabajamos allá y trabajamos allí. No, no diga. Ajá, la Bessi fue la que dijo primero. Por eso yo lo voy a ver, usted dijo mitad vacaciones y mitad trabajando. Sí, semi-vacaciones. Sí, acá trabajando. Yo no he dicho que andamos trabajando. La hueva ayer dice, ay, ya se acabaron las vacaciones. Pero la hueva, ¿por qué tiene que ir a iniciar las clases en la escuela? En las clases a las seis de la mañana. Ya se acabaron las vacaciones. Entonces sí, literal, vacaciones va a haber la hueva, sí. Inglés, papá. Ella quiere superarse. Ella sí tiene algo en la mente. ¿Cómo le hizo? Se burla de usted en su cara, hueva. ¿Cómo te voy a venir hablando? A las ocho de la mañana, hasta tempranito. A las seis. A las seis de la mañana, la clase. Sí. A las seis de la mañana. Ey, felicidades, hueva. Yo te digo. Felicidades porque fíjese que lo que más cuesta es lo que más se valora. Y también está a un punto a esa hora porque por lo del trabajo, va. Y a las siete no había, pues. Ah, vaya, ya la anda, a ver. ¡Juela, Gladi! ¿Qué genial? ¿Quieres ver? ¿Quieres ver otra vez, otra vez? ¡Enséñale bien! ¡Juela! Así le queda a la Nayeli también, fíjese. No, déjame quedarme adelante, Gladi. ¿La delante quiere ver? No, porque me está aquí. ¿Quieres ver? No, le queda bien. No, le queda bien. Que te valga, que te salga. Ya entra, po. Ya se me sale. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Dale, hombre! Grabe por el otro lado, ¿cómo? No te mames, vamos, se le sale. Y no, y no es traje baño, pues. No, papá. No, papá. No, no es traje baño, pues. ¡No, hombre, está bien, cama! ¿Qué le da, Dios? Sí, se le sale. Así como la que a Chami. No, 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 no. Así como la que a Chami. Pero la selva, ¿eh, nomás? Así como la muchacha que a Chami. No, según el inglés, pero... Pero, para más, la muchacha andaba así, Gladi. Sí. Quíteselo, Gladi. Se le sale. Sí, va. Eh, Gladi, la cosa no te queda, pues, el brasier, el traje, baño. Es que se le queda chiquitito. Pero le queda la helada de esto, ¿eh? No, eso sí le queda. No, eso sí le queda. ¡Cama! Sí le queda. No, 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 el pezón lo que tiene que taparse, pues. Mejor que no ande sin, mejor que ande sin Brasil con él. Y no es pezón el que tiene que taparse, pues. No lo trajiste. No, eso no. Ah, no, me lo he tratado todo. Es que como no le quedaba. A vos que te valiera con solo que se tapé el pezón, eso es. Ah, bueno, bueno, entonces. El primero que andaba usted era bien pequeño a hueva. Sí, el primero del traje, no, era otro, andaba. Ah, casi igual, señor. No, es diferente. ¿Qué tal eso, qué? La mona hoy sí viene con traje de baño, la mona. Ahí le quedó, ahí le quedó. Vaya, si le queda. Mona, la mona, primera vez la vamos a ver en traje de baño. Ajá, ahora sí es. Si yo me pongo lo que pasa que es. ¿Cómo caral es eso? No puedo decir otra cosa. ¿Qué otra cosa le iba a decir? ¡Gladi! ¿Cómo ha cambiado, Gladi? ¡Ah, pues diga, tirón seguíme! ¡Suscriptores, suscríbanse, por favor! ¡Oye, ella también anda buscando un marido argentino! ¡Gladi! ¡Gladi! Él dice que él quiere siete mujeres, apenas tiene dos, anda buscando una tercera por ahorita. ¡Gladi! ¡Era entra! ¡Entra! ¡Vaya, Gladi! ¡Para verano, para verano es tu sombra! ¡Vaya, Gladi! ¡Para el invierno, para el frío, ve! ¡Para el invierno, para el frío! ¿De qué parte de Argentina son? De Buenos Aires y de Córdoba. ¡Oh! ¿Y tú? Buenos Aires. Buenos Aires. Yo siempre quiero ir a Buenos Aires. ¿Y qué es Buenos Aires, Argentina? No sé, pero es un hogar muy bonito. ¡No sabe! No sabe, pero qué... ¡Vaya, llegaron! ¡Un hogar muy bonito, dice! ¡Hola, muchachos! ¡Hola! ¡Hola, hola, hola! ¡No, para nada! ¡Es pena, empezando íbamos! ¡Sí! ¡Vaya, Gladi! ¡Vaya, Gladi! ¡Oh! ¡Vaya, Gladi! ¿Cuáles son las maneras de entrar al señorote? Que es al tanto lo más divertido, así no pueden usar la grada de la vergüenza. ¡Vale, ya abajo! ¡Ah, lo que no! Bueno, no le dijeron a Siva, no le dijeron la grada de la vergüenza, pero así le dijeron. ¿Está queriendo decir, ¿cama y la hueva va a saltar de aquí a ahora o...? Pero tenemos que esperar los salvavidas. ¡Vaya, quítate eso, pe! Tenemos que esperar los salvavidas. ¡Vaya, ir a saltar la volada de la vergüenza, dice la hueva. ¡Vaya, la hueva! Me da la vergüenza porque como me voy a tirar, no va a saltar. No, no, pa, de ahí no va a saltar. ¡De a pique, de a pique! Pero es que anda, anda a alucinar de volado. ¡No, no la sacan! ¡Ellos no van! No. Es que los que son buenos para sacar, ¿quiénes son? ¡Pey, la garza y el seco, y el seco! ¡No, pero cuando es la hueva se mete ahí! ¡Pey si se rebusca lo más! ¡Ajá! Es que Pey como está alto, bueno, también Coco, Coco se saca. Coco se saca. Bueno, te sacaba cuando estaba delgado, es que está corto, ¿quién sabe? Coco se saca a los cinco, con mucha presión me rescató a mí cuando ya me tiraba y no voy a nadar todavía. ¡Es que cuesta!